Hoy que se abren En los caminos Te doy gracias compañera Por esta bella quimera De compartir nuestros trinos Este será nuestro destino Compartir estos quehaceres Y poéticos saberes Para que a nadie le asombre Que si antes solo fue de hombres Hoy están fiel de mujeres Que si antes solo fue de hombres Que si antes solo fue de hombres Y que antes solo fue de hombres El canto es como una brisa, que enfría la agüita clara. El canto es como una brisa, que enfría la agüita clara. Carito ves que en mi cara, carito ves que en mi cara, no me cabe la sonrisa. El compañerismo hechiza, el compañerismo sano. El de hermana, el de hermano. Bajo este cielo divino, y que lindo es el camino. Y que lindo es el camino, cuando tú me das la mano. Cuando tú me das la mano. Ahí siento yo su calor, y tu poesía y tu amor. Es un bello gesto humano, así en este ambiente sano. Cumpliremos la tarea, pues no es una cosa fea. Cada una pondrá sus puntos, nunca son los contrapuntos, un motivo de pelea. Cumplirnos la tarea, pues no es una cosa fea. Pronto van a ser los hijos Que agradezcan el vivir Es necesario decir Todo lo que no se diga Se elimina el crucifijo Delante siempre la hora Hay una fuerza sorosa Que está demasiado inmersa Y se ve con mucha fuerza En las futuras cantoras En las futuras cantoras En las futuras cantoras Y también en las presentes Tiene una fuerza consciente Que se ve aquí mismo ahora De la noche hasta la aurora Bendiciendo la existencia Ya no es tan solo La ciencia Extirpemos el machismo Y junto con el racismo Miremos la disidencia En las futuras cantoras En las futuras cantoras Hay un solo corazón Hay un solo corazón Y debo decir ahora 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 Pues pronto los escenarios serán de muchas, de muchas más Si chillan viejo es bacán Y lo veo aquí presente Pues nos viene a ver más gente Que cuando canta Chayán Doy las gracias a Chayán Por aplaudir las cantoras Y también pido mejoras Mejoras para esta tierra Que se termine esta guerra Pedimos la falladora Y también pido mejoras Hoy existe una balanza Por sobre esta linda paz Hoy existe una balanza Que en mi corazón yo trenzo Vamos a pintar el lienzo Con igualdad y esperanza Este mundo avanza, avanza Ya muy seguro, seguro Salimos de apuro a apuro Bajo un cielo hermoso Hermoso Y se ve precioso Precioso Nuestro futuro Nuestro futuro Es el futuro que avanza Nuestra poesía Nuestra poesía no encierra Y yo espero que esta tierra Lucha con fuerza Lucha con fuerza y temblanza Nuestra voz es una danza Que gracias a esto Se sustenta en sus deberes Y nos recuerda un atajo Que el pueblo Quiere el trabajo Del hombro de las mujeres